Saludos camaradas, en este video les voy a enseñar como limpiar sus tarolas y los limbales y los encierros para que no batallen mucho que les voy a dejar el video, suscríbanse al canal y denme rayitas para beber, estas, cualquiera, ahora tengo estas pues me quitan este, me quitan el agua que caen, ya ahí le pasan estas y ya que se secan le pasan un ratito y este, no se que traen esto pero te dejan como que no se, una capita así de, no se que será, pero si queda hecho no? así lo limpio yo ya que se seco, de hecho hasta con un ratito y quedaba mas chingo, tiene falta limpiar esto pero creo que va a dar el video completo, no les guste y ¡Gracias!